¿Por lo que se oye sobre la parte en la Casa del Río? Sí, cuando es la fiesta, yo quiero voy. Yo también quiero hacer frente a algunas señoritas calientes y bailar con ellos. Ellas. Con ellas. Si que sueña como una buena idea demasiado. Pero recuerde, este partido es de Tim Costs este fin de semana. Tim Costs es un muy buen presidente. Sí, pero habría señoritas. ¿Había mujeres con arrugas y dinero? ¿Cuál es el tema de la parte? Cualquier cosa menos ropa. ¿Qué se aplica a los chicos? Porque no me siento comada con la. No me también. No me preocupa. Tenemos que traer algo a la parte. Sí, trae una cámara porque va a loco. Esto sueña como una locura parte. Desde hace un tiempo, J.U. ha hecho algo como esto. Última vez que esto su deseo, el Sodexo, trabajadores, había salido de un pastel desnudo. ¿Por qué Tim conviene en este partido? Sí, este sonido es excesivo. ¿Tim Costs puede hacer lo que quiera que solida trabajar para Pepsi? Sí, tiene mucho dinero. Bien, tengo que ir, pero que ahora es el partido. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Que ir de traje de morf de este partido. ¿Qué se puede, Spada? No terminamos con las características específicas. Si me voy a empezar y beber ahora, esa manera puedo mostrar un borracho. Yo compraré muchas cervezas. Ok, ¿cuándo la parte realmente empezar? Ahora mismo, yo no sé, durante la próxima semana. ¿Qué me da tiempo de terminar estudiando? Ah, tenemos que planificar esta cosa bien. Este podría ser el tiempo para que los chicos de la fiesta, cada chica quiera. Yo soy mejor cuando hago las cosas sobre el terreno. Me también. Es un sueño como un plan. Voy a ir terminar mi tarea. Y volver a ver chicos. A su manera. Es el momento para mí. Para ir ahora compras. Bye chicos.